¿Cómo es esto de los artistas y la llegada que puede tener el público masivo? ¿Cómo es esto de los artistas y la llegada que puede tener el público masivo? El espíritu del pintor y no tiene que ver con lo político, en realidad hay como una aceptación a partir del imaginario que el pintor puede manejarse, pero en general la pintura está muy alejada del gusto popular, con la irrupción de las vanguardias a principios del siglo XX la pintura fue abandonando la masividad y esa masividad en realidad fue reemplazada por las artes audiovisuales. ¿Esto tiene que ver de alguna manera con que la gente no entiende esto entre comillas la pintura moderna? Exacto, eso es uno de los temas que es tema de conversación entre nosotros siempre, incluso porque se ve como virtuoso eso, porque parece ser conveniente no ser entendido, y eso es un viejo paradigma también de las vanguardias que yo creo que ya entró en decadencia hace algunos años, así que a mí me interesa tener un acercamiento a lo popular, a partir sobre todo del tema con el que yo trabajo que tiene esa raíz. Esto es posible, digamos, en la medida que hay algún tipo de revalorización, por ejemplo en el caso concreto de nuestro gobierno municipal o provincial, ha hecho toda una recuperación de artistas locales, tantos rosalinos como santafesinos, particularmente por ejemplo el caso de Berni, pero siempre es presentado como algo propio de la cultura y nunca está muy emparentado con lo político, ¿ves alguna intencionalidad en esto? Sí, generalmente sí, siempre hay manipulaciones, Antonio Berni es nuestro gran pintor, Antonio Berni en otro contexto, por ahí es odioso decirlo, pero qué sé yo, en un país como México por ejemplo, hubiera estado en el mismo nivel que Diego Rivera, que los grandes pintores mexicanos, estando en Argentina y por la forma de captación que tienen las artes plásticas, es decir, están captadas por todo el estándar de poder, entonces el poder captura ese arte como emblema de su expresión, entonces los pintores cotizan en torno a la voluntad o al deseo de la clase dominante, entonces el pintor Berni nunca, si bien su pintura es muy política, él era un tipo que actuaba también en cierto modo en política, su obra se manejó siempre en el sector del poder económico, entonces hay ahí una especie de divorcio que es muy complejo, porque bueno, las obras cotizan a partir de la voluntad de la gente que tiene el dinero para hacerlas cotizar, entonces queda capturado, y en cambio en otros países, volviendo a México, había una voluntad sobre todo del Estado, una política del Estado, en que la pintura debía ser un artefacto de la cultura popular, y entonces los pintores no quedaban atrapados en el deseo del poder económico, sino en la voluntad del Estado de hacerlos conocer, en cambio acá el Estado nunca se hizo cargo de las artes visuales, de ninguna manera, digamos, siempre fue muy pobre la relación del Estado con la promoción de las artes visuales. En breve seguimos con Daniel Santoro aquí en la Agenda Pública. Seguimos en la Agenda Pública con Daniel Santoro. Daniel, nos decías que bueno, hay situaciones que han sido muy distintas en algunos países latinoamericanos, concretamente México. En la Argentina, digamos, esto no se ha dado tanto así, pero vos de alguna manera intentás recuperar un tiempo histórico, un pensamiento ideológico, y obviamente lo que esto trasunta en lo político. ¿Cómo has recepcionado las críticas? ¿Qué te dice el establishment de la cultura? En lo artístico. Es un tema ese que también, a mí me tiene bastante sin cuidado las opiniones. O sea, no me muevo por ese lado. Incluso tengo mucho cuidado también en no quedar atrapados en las estrategias de comercialización y demás que te impone un mercado. Entonces yo voy por afuera, incluso ni siquiera vivo de la pintura. Podría hacerlo, pero no lo hago para preservar precisamente un espacio de libertad mío, ¿no? Y no quedar atrapado en esos códigos del establishment económico. Y entonces, bueno, eso por supuesto uno recibe castigos por esos temas, ¿no? Entonces tenés que pegar una vuelta. Digamos, hay cosas que son a veces paradojales. El caso, por ejemplo, de las primeras muestras que fueron muy apoyadas desde afuera porque a algunas revistas internacionales les gustó. Y entonces la crítica, cierta crítica internacional se ocupó de la obra y entonces acá hay medio como siempre esta especie de síndrome de Gardel, ¿no? Entonces hay como una especie de aceptación afuera. Entonces con esa homologación externa pasás también a estar auto-homologado internamente. Porque es muy lábil, la crítica acá es muy lábil y en general las opiniones varían de acuerdo a cierto exitismo, ¿no? Entonces eso, en mi caso, en un momento jugó a favor. Pero siempre el tema que yo trato, que es el tema concreto del peronismo y el peronismo como eje cultural, ¿no? Como eje de construcción cultural, no como el eje, como, digamos, lo político en mi obra está muy lateral, ¿no? El eje siempre está en el tema de la búsqueda, de una cierta búsqueda de la construcción de la identidad. Y entonces, bueno, eso tuvo resistencia siempre y todavía ahora tal vez también las tenga, ¿no? Un poco solapadamente, pero el peronismo es una especie de fantasma nunca aceptado en el mundo de la cultura. Y eso es lo que me atrae precisamente, ¿no? Toda esa cosa fantasmal del peronismo es lo que yo más indago todavía, ¿no? Te agradecemos mucho, Daniel. No, por favor. Gracias a vos. Seguimos en Agenda Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!